¿Cómo la están pasando, Quinto Escalón? ¿Cómo la están pasando? Necesito un poco más de ruido, loco. Porque acá siento que se están bajando las energías, que se están empezando a cansar, cae la noche. Yo creo que hay que hacer algo para que esta gente se inspire. Yo creo que... Vamos a empezar por la people acá, que es piola. ¿Quieren la siguiente batalla? A la derecha. ¿Quieren la siguiente batalla? A la izquierda. ¿Quién es la siguiente batalla? Quinto Escalón. ¿Quién es la siguiente batalla? Entonces, que vengan Luzco, Cristo, Nudle y Chiqui. ¡Oh, baby! ¡Mam, mam! ¡Qué miedo! ¡Rompa, bro! ¡Trap, trap, trap! ¡Pru! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Ale, Chiqui! ¡Coder, fúor! ¡Ah! ¡Chiqui! ¡Ase no volvió por su casa! ¡Pum! ¡Oh, baby! ¡Quinto Escalón, bebé! ¡Siempre lo mejor de todos acá! ¡Siempre es trap, trap, love! ¡Pru! Coda los locos estamos en viola eh GGG Pisham Give me that shit Oh, oh, oh Quítame el calón la buena arriba Hey yo, wey yo, wey yo Ey, ey, ey Nos hacemos corta tenemos la iniciativa Me hace empezar, cuando el que empezar termina Como los hacemos aquí A bote bajo con poesía Raperos tengo en el centro te causo neumonía Oh shit, puedo hacer los rimas En el compás, tampoco lo vas a decir Con la rima en el compás Por eso estos raperos son retopos Saben por qué son costos, cada rapero Yo te conozco, ellos es masivo Flow que viene en el compás Si no, porque no podes ser en la terminal Voy a empezar, porque raperos Te crees real, técnica tenía Tres ojos y no lo sabía usar Yo, lo mismo, chabor Solamente sé que no conoce el dolor Ni el calor, porque estamos en el fuego Donde yo doblego, vos sos el vapor Por favor, cuando viste este fuego Vos sos mas topo que el topo Que pide la foto, porque no te la piden a vos Tampoco te la saca de lo feo que sos La subí, quien te la liqueó Tu abuela, ay nietito, ¿qué te pasó? Si no, ma, le faltamos calidad El estilo, la habilidad Clase G, no lo vas a cazar Como un kill a B, MTV No voy a ganar, no saco el videoclip Vos me lo querés grabar, mal ahí No, no vas a llegar, dale full Lee, el estilo, a ver si lo saca ¿Qué? Con ese estilo, tomate El esquincín y finis finis Ya me gané i i ¡Vamos! Un surtopo contra el surconsciente El surconsciente Para que vean trucos de mi surconsciente La subo con subtítulos en su círculo Subdisciplina de mi mente Pero el cloroplasto Me habla de cromo un cromoplasmo Este es melodía me habla de sincronía Me habla de neumonía contra el broncopasmo Así lo plamo en melodía Esto que lo hace mi rima no es de niga Sabes que tenemos el ritmo las activas Yo te quiero grabar si tengo 100 gigas Para mostrar como se hace estoy drogado Igual no importa es el ritmo improvisado Todo lo que me hace me hace estructurado Yo voy a ganar porque yo hago lo improvisado Como no hacen ustedes son la plebe son GD Dejen de geder con el ritmo del 9 Sabes que lo hacemos le pongo billetes Y estos se venden solo por el poder ¡Aplausos y respeto para los cuatro! ¡Oh, my God! Quinto escalón ¡Dale! Jurado mágico de proporciones épicas Da su devolución a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Chiqui! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para los competidores! ¿Qué pasa Quinto? ¡Qué calor! ¿Qué pasa con todos ustedes loco? ¿Lo está pasando bien o no?